uy anatolia vamos a tener que pelear más esto va a estar bueno esto va a estar bueno buenísimo ya vamos agarrando callo ya vamos agarrando más nivel a veces les juro que llegó muy cansado ya no ya no he hecho muchos directos porque ya empecé a trabajar y entrar a la escuela también hoy este solamente tengo una clase pero a pesar de que llegó cansado casi muerto de cansancio llegó a echarme mis partes que viste vieron eso salió un aldeano primero antes que los demás extraño llego y me echo mis partiditas a ver aquí lo que vamos a hacer es enfocarnos un poquito en el del mar vamos a cambiar la la build order para anatolia y vamos a empezar a mandar la builda una buildura que no es así que no esto realmente se ha dado que no To the corner of the map screen Nope Hmm 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 Laiginé malisîsta tekton Me taillevse Proéstou, ne voulomë Esma ne me taillevse No, quédate aquí. No, quédate aquí. Lo manda hacia la derecha. Está muy raro eso, ¿no? Mejora de ser el parche. ¿Qué sé yo? Voy a ir a trabajar con una mujer rubia después de cabello corto. Ten cuidado porque esto lo estábamos aún sacando. Sí, había un comercial de una adivina hace años aquí en México. Muy gracioso. Toda fake. No, lo va a matar. No, el Ajax todavía no. No, lo va a matar. No, lo va a matar. ¡Vamos! 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 Retrasadillo mi audio otra vez. ¡Vamos! 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 Pon que arqueros. ¡Vamos! Que es nuestra especialidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y si arqueros se pueden construir academias ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué no construye otro centro urbano? No sé ¿Tenemos un mercado o no tenemos un mercado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa... ¿Tacto? ¿Tactivas un mercado? ¿Qué pasa? los topletas caminan bien padre me gustan como caminan como que con su lanza abajo discretamente dice es mejor sacar comida de mar que de granjas en esta ocasión sí mira nada más la pesquita ahora en esta en este mapa sí hay que retroceder hoy aquí no me destruyó todo de éxito dice en la t es mejor mixear ambos de éxito dice hola profe si en la t sí hola de qué cosas pero si en la game si ya a este dice no obstante considero que en ese interín pueden atacarte en clásica a la larga es mejor un mix creo que me confíe demasiado ya lo tenía no levanté centros urbanos de éxito dice todo bien profe y usted cómo le va con esas rangas ya vamos mejorando ella ya la verdad es que con egipcios me ha tocado varias veces en varios días seguidos y andaba yo ya harto pero harto de gente no debe usar otra cosa más que arrugal aete dice te vemos con un grupo de amigos besito para usted carita riéndose te vemos con un grupo de amigos cómo de éxito de qué hablas dice ese soy yo profe perdón fase por plecrine qué 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 ese soy yo profe perdón de qué me hablas de éxito no estoy entendiendo nada a de los egipcios de éxito dice casándome con egipcios ah jejeje mamá no jejeje bueno es que de cierta manera son buenos son buenos son buenos pero son muy usados la gente ya no lo suelta aunque ya nos echamos a uno hace rato y bien echado nada de de técnicas guarras ni nada bien le jugamos bien de éxito dice yo siento que lo más usado es poseiden así con todo ahí ya me dominó este yo quería ese yo quería ese yo quería ese me tocó un burlón ayer también me tocó un burloncito y me dijo no ya saben niños rata y así de men tranquilízate it's just a game un poquito nada más relájate no 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 tengo edificios no 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 te lo creo vamos a arriesgarnos de este lado de éxito dice eso si es molesto en la mañana tuve una partida de las que se llaman partidas remontando una que parecía perdida al final le puse GG y me comenzó a toxiquear jaja si están bien chistosos esos compas son muy cómicos son muy cómicos este compa 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 ¿por qué no tengo alimento? ¿por qué no tengo alimento? ¿que yo no entiendo? de éxito dice uno bien buena onda tirándoles buen juego y te lo regresan con una flameada sí si si anticaballery pura anticaballery héroes va a tener que meter aquí míticas míticas a ver pues a ver pues De éxito Vieron Dice Ya debería comenzar Esa transición a granjas Si A ver pues Ah ya sé Por qué no tengo alimento Ya me dominó Todo el mapa Este tío Málista Eh Né Más Málista Tecton Tritomos Prósecé Málista Eh Né Tecton Tecton Prósecé Es mágin Eh había un arbolito ahí Pensé que había un bosque Sergio Dice Ya pide perdón y retirate No eso jamás Todavía no mi Sergio ¿Cómo crees? En este canal no hacemos eso Así vayamos Así nos estén metiendo la La que me trajo al mundo ¿No? Ay 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 mamá De éxito Dice Rendirse no es una opción No No es una opción No es una opción Menos en esas circunstancias No vamos Dice Creo que tan perdido No estoy Todavía Si le ganan sin tener mar ¿Qué pasará? Se nos cae la teoría Sí Quiere decir que soy muy manco Entonces Porque yo tengo todo el mar Oigan acabo de Quitar a mi selección Ok ya llegué a mi límite Del día de hoy ¿Cuánto llevamos de directo? Ya ni sé en cuanto Llevamos de directo AET Dice Ok Es decir que ha vivido Una mentira He vivido En una mentira De De hecho Por ahí tengo un video Donde Precisamente Alguien Un jugador Nunca 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 jugó mar Nunca defendió mar Y no recuerdo Cual fue el resultado Pero Fue un resultado Muy curiosillo Pero recuerdo Que tiene Un par de meses Que subí un video Así José Luis 1 Dice Mejor el Armirie Profe Saque arqueros Para apoyar A su caballería AET Dice Tengo una partida En la que gané Sin mar Bien Ahí También En algún directo Jugamos una Donde Ay dios mía No 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 se hace Inútil A ver Mira, pero mira, yo creo que ya se fue para atrás. Ya está, sonido, ¿qué estaba diciendo? Bueno, sí, algo de mal, pero. No recuerdo exactamente qué iba a decir. Algo de ganar sin mar. Oye, sí me vencieron. ¿Por qué yo no lo puedo matar? Cambié esa comida en el mercado. El león de Nemia es fuerte. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A E T Dice Oplitas en masa Sauque aldeanos para más favor y ganará Venga Uy hay un ponillo enfermo ahí Tengo muchas academias A E T Dice Puro oplita Más barracas Créame profe A E T Dice Siga vendiendo la madera ahora A E T Dice Hubo unas ocho barracas Está ganada esa partida El azul no tiene ni oro ni comida ya Hay un chingo de aldeanos Hoy no tengo seleccionados los templos En grupo Tu Más tal vez no es la mejor pestilencia pero puede afectar ok, ok movimiento un poquito desesperado ¿no? vamos a ir avanzando con los cuantos aldeanos a este lado dice focus al centro urbano y lo toma rápido y ganará por números vámonos pues está lloviendo uy no, cuando empieza a llover me da miedo la energía eléctrica ya valió Montalvo dice ¿qué onda profe y ese milagrote? es que entra a la escuela y entra a trabajar también por eso ya no hago directillos tan seguido los voy a estar haciendo más o menos este día y esta hora y los fines de semana probablemente no, no, no no, no 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 así no 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 ¿vale嗎 ¿vale? 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 Aete. Dice. Tome el centro profe. Es vital para ganar población. Tome el centro profe. ¡Ay, hijas de mi vida! ¡Uy, son poseidontote! ¡Uy, me comió todos mis aldeanos! ¡No! ¡Esto! ¡Ido nehoro! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es todo, muy bien.